Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz martes de andar aquí en Ross Ya saben que no salimos de aquí, de esta tienda los lunes y los martes de seguro Vamos a empezar el día de hoy viendo a ver que trajeron nuevo Que veo algunas cositas que no estaban aquí el día de ayer Como esta mochilita en rosadito, que salen solamente $22 Anderwansky es la marca, es así de la parte del frente, muy bonita No había mirado esta marca por aquí Aquí tienen estas, pero ya las miramos, son las de Steve Madden Que ya saben que Steve Madden se está volando la barda con sus bolsitas tan hermosas Igual las de Aldo, $30 Y vean, alguien aquí colgó los tenis Son de $25 Mi papá así decía, colgó los tenis cuando alguien falleció Me recordó a mi papá esos Esta es una sling Que se cruza sobre el cuerpo de la marca True Religion Tienen solamente el bajo precio de $15 Es así un compartimento aquí y uno grande en la parte de arriba Y se puede cruzar de aquí a aquí Las cosas que le dicen a uno sus papás de chiquillos se le quedan en la mente Aunque no crean mis amigas que los hijos escuchan los consejos de los padres Si los escuchas Y se te quedan grabados en tu memoria por siempre $45 por esta de la marca Yes, bien hermosa Esta tiene doble compartimento, cierra el centro 9 West Compartimento aquí, un botón aquí, cierra el centro, otro botón Cadena así Y corre ajustable $43 Cierra el centro, dos compartimentos a los lados Vean, estas Team Maren ya se las enseñé Que viene con un couch dentro O sea este Que salen $35 Dos compartimentos grandotes aquí al frente Que cabe muy bien su celular Y aquí la tienen en negro Idéntica que ella casi Y luego aquí tenemos esta En verde con correa amplia Salen $40 Y esta también viene con este pouch incluido Interior negro Qué bonita, ¿verdad? Con su nombre sote ahí escrito A ver, algo aquí Kathy Allen va a hacer una loncherita pequeñita Bueno, pues no está tan pequeñita Pero está curiosita Salen solamente $9 Y ven esta mochilita de la marca Náutica Que sale en $26 Es un poco más pequeñita Que las escolares Pero está bonita Me gusta el nombrecito pequeñito A esa comadre ya la hemos mirado muchas veces aquí Voy para los zapatos Me fijé que tienen unos organizadores bonitos Para sus cosméticos Se va a mirar así Para organizar todo bien bello Tiene su agarraderita Y salen en solamente $10 Y aquí tienen otro Que se va a mirar así Cuando organice Este sale también en $10 Y dale, ya lo ando quebrando Otro $10 también Ese tiene un cajoncito aquí al frente Miran este Para sus brochitas aquí al centro Que salen solamente $7 Y aquí tienen estos Que también tienen su organizador abajo Y espejo en la parte de arriba Salen en solamente $19 Ok, vamos a mirar en zapatitos A ver si trajeron algo nuevo Ok Que ya saben que aquí estas tiendas Todos los días Todos los días se encuentra algo Estos son en $5,5 Bien bellos De la marca Fila Solamente $13 Pero son en tamaño pequeñito Que es tamaño 5 Aquí hay unos taconcitos De la marca Calvin 8,5 Salen en $28 Solamente Muy bien los precios Otros de la marca TH O Tommy Hilfiger En $27 Ay no, son 26 Y son tamaño 5,5 Les digo mis amigas Que leo a lo bruto Estos son de la marca GBG $18 Estos parece que ya se los había enseñado antes Son de la marca White & Tea Solamente $15 Bien bonitos De esta marca Marca Contesa $20 En doradito también Y vean estos marca INPO Que bonitos Me gustan del tobillo $22 dólares solamente En tamaño pequeño igual Vean estos Ralph Lawrence Vean estos Ralph Lawrence $30 dólares solamente Son altitos Con un poquito de plataforma Tienen su RLL ahí En tamaño 7 Que bellos, ¿verdad? Y el precio está muy, pero muy bien Wedges De la marca Nautica $23 dólares por estos Están muy bonitos Y yo traigo estos ahorita Pero en cafecito Son más así Pero los míos Claro, no tienen cinta Porque soy muy huevona Soy muy floja $17 dólares No, tengo muchas cosas que hacer Para andarme amarrando cintas Prioridades, ¿verdad? $17 dólares por estos Vean qué bonitos Unos Uggs En solamente Mis amigas $25 dólares En tamaño 7 Entre el negocio Mi trabajo Y los videos ¿Y ahora qué creen? Que ya empezamos la escuela Con mi niña Y mis amigas Soy maestra De tiempo completo Uff Ayer estuvimos Como 7 horas estudiando Me fui a dormir bien tarde Porque Sí Estamos aprendiendo Cómo usar este nuevo curso $18 dólares por estos Están comodísimos Y Pues eso es tardado Siempre al principio del año Es cuando batalla uno más Luego ya Agarramos la onda Y ya sabemos qué hacer Así que Discúlpenme Si he estado desaprendiendo Un poquito los mensajes $10 dólares por estos Porque sí He estado en la escuela He estado en la escuela Con mi niña de maestra Y al mismo tiempo Ahí voy aprendiendo yo Estos ya se los enseñé Son de DQ&Y En $15 dólares Y son así Vean estos Con dorado al frente De la marca Indiamo $15 dólares Vean estas filas Qué bonitas En tamaño 8 Y salen por $13 dólares Súper baratísimas Eso se mira Que va a estar comodísimo Aquí en la sección De chanclitas Están estas De la marca Puma Que no las había mirado Aquí Salen en solamente $10 dólares Mis amigas Esto se siente Que va a estar comodísimo También Parece que las tienen En tamaño 6 Cuélgate No se quiere colgar De la marca Nautica Toda plástica Estas van a estar Baratísimas Salen en solamente $8 dólares Y vean Aquí tienen Otras filas En $13 Tamaño 7 Con navy blue Ahí no las tenía Enfocadas ¿Verdad? $9 dólares Las juicy De la parte trasera Estas tienen brillitos Vean Qué bonitas ¿Verdad? Y aquí tienen Otras Pero ya en tamaño Más grande De las filas $13 dólares Ya saben Que siempre Encontramos aquí Lo regularcillo Del Tommy Y del señor Tommy Y de Yes Que estas están Comodísimas En $11 dólares Parece que en las Tommy Solamente hay 7 Y luego tamaño 10 y 11 Tamaño grande Acabo de encontrar Otros Locochones De Carl Pero esta vez Solamente llegaron En número grande Que viene siendo El 9 y medio Salen en $45 dólares No los he encontrado En otros tamaños Puede ser que los tengan En la bodega aún Les ando enseñando Las ciguitas Porque el otro día Le compré una a mi niña Más o menos Como esa rosadita Que se mira ahí Pero en color verde Dice que está Comodísima Para sus clases Ya ven que tienen que Estar sentados Por mucho tiempo Aquí está esta Por solamente $100 dólares Para las que viven aquí Y tienen niños Que estudian en casa Esas están perfectas Esta sale Parece que en $70 dólares La amarilla Esta fue la que yo Le compré a ella $60 dólares Y le encanta Hay veces que anda Por toda la sala Con su silla Paseándose esta niña En el verde era así Es de $60 dólares Esta Pero esta no gira Esta se mira Que va a estar bien Comodísima Y si gira A ver Esta sale En $60 dólares También Eran de $90 Y las tienen Por $63 ya Y están bastante Pero bastante pesaditas Uh Este me gusta Y gira también Nada más que no va a tener El precio Está muy pesadote Para voltearlo Patas para arriba Para ver Pero vean que bello Estas también A mi todo me gusta Mis amigas La verdad Les iba a decir Estas también están bonitas Pero todo me encanta No me quedé con la duda Salen $150 dólares Vamos a ver Que llegó aquí El día de hoy Vamos a darle una Esculcadita A todas estas Racas Como les Dicemos aquí De la película De Barbie Suetercitos De $15 dólares Que bonito ¿Verdad? Me gusta Para mi princesa Aunque no hemos ido A mirar la película Pero se me hace bonito ¿Quién fue a verla? Vean aquí está otra Esta es una blusita Y parece que esta es de señora Sale en $11 dólares Y la marca es Flower Feather Por $13 dólares Esta de True Religion En tamaño pequeño Es para mujer No para señorita Estas están bonitas $11 dólares Para andar en casita Algo cómodo Ligerito Parece que todo esto Es repetición De $7 dólares De la marca New York Laundry Esto me gustó El color Que sale En $11 dólares Y Creo que no es Marca Reconocida A ver si la puedo ver Southern Tide Bueno yo no la conozco Aquí tienen estas blusitas De cuellito alto Son de mujer En solamente $10 dólares Esta es así Y luego tienen En cafecito Que también está muy bonita Esta va a ir pegadita Al cuerpo Y sin manguita Toda blanca Cuellito alto también Y esas son de $9 dólares Vean las camisetas Que están llegando De Hello Kitty Este es así Y sale En $9 dólares Que bonita ¿Verdad? Me encanta la combinación Del rosadito Con el negro Chevrolet $9 dólares Otra de Hello Kitty Vean que bonita Y también va a estar En el mismo precio De $9 dólares Ah no Es de $8 Más barata Creo que todo el resto Es repetición Winnie the Pooh En $9 dólares Otra De $9 dólares Todas estas Es tamaño grande Y luego aquí está El tamaño extra grande Y todas son de señorita Esta cosita Que no sé cómo se llama $10 dólares Que a mi niña También le encanta Lo pueden combinar Con uno de estos pantaloncitos Que se están usando mucho Con las bolsitas Como cargo pants En $16 dólares Levi's para mujer En tamaño mediano Que es tamaño 10 $12 dólares Por estos Y parece que esta Es la misma cosa Esta es un poquito Diferente Es med rice Y es skinny En $14 dólares Es así De la parte de abajo Pues ya les dije ¿Verdad? Skinny Y es tamaño 16 Ay no Nosotros muriéndonos De calor Y ya están trayendo Las cosas así Para el invierno No se salgan $23 dólares Por esta Está bonita Y va a quedar Bastante larga Suetercitos así $18 dólares ¿Dónde están Los de mujer? Quiero ver Lo que llegó de mujer Porque todo esto Es de señorita De mujer Está este vestido Que es 1X Y salen solamente $12 dólares Tiene brillitos Se mira tan bonito Y es tela Bien fresca Lo tienen en 1, 2 y 3X Fresquísima Que se siente Estos son como Pantsuit Pero entubaditos De la parte de arriba Son de señorita $10 dólares Por estos En color verde Y pijamitas Que es la marca Flora Por $17 dólares Trae la blusita Y trae su pantaloncito Ocupamos Chores Pantalones Ahorita no Esto está bien Para las personas Que viven en lugares fríos Chorecitos $10 dólares Por estos Súper cortitos De señorita Este $7 dólares Y este Si es de mujer Es un active Que va a quedar Arribita del tobillo Y este otro $7 dólares La marca Es The Girls Este está un poquito Diferente Igual va a quedar Arriba del tobillo Y aquí tienen Los chorecitos De $8 dólares De la marca Puma Extra pequeño Y pequeño Y vean Ay, ay Les digo que si Ya están empezando A traerlo de frío Los pants De la marca Calvin $20 dólares Por este Y es así Con elástico En la parte de abajo Y es de $60 dólares Parece que ahorita Solamente lo tienen En este color Estos están bonitos Por el color Es de la marca RBX Y salen en $15 dólares Tienen bolsitas Y estos también Van a quedar Creo que arriba del tobillo Pero el color Está bello Y a ver Los últimos De la marca Didas Pero ¿Saben qué? No tienen precio Ok mis amigas Nos vamos Que el Eterno Me las bendiga Y me las guarde Nos miramos aquí Mañana Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.